Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Supervivencia con mods Como podéis ver, tengo puesto el texture pack que estoy usando para los que sigáis mi serie de hardcore Estoy usando el texture pack Chroma Heals Que me tengo que acordar de ponerlo en la descripción Vamos a hacer aquí una cosita, a ver Creo que va a ser hora de mejorar un poco la casa A ver, tengo para empezar a hacer la zona de almacenamiento de cofres Pero también quiero hacerme unos campos de cultivo como Dios manda No sé, ya me raro ¡Oh! Un zombie quemándose Entonces, creo que lo que vamos a hacer es buscar un sitio donde hacer el cultivo Yo creo que lo voy a hacer por aquí Esto aquí lo voy a quitar de entrada Porque es que me sobra totalmente aquí Me sobra un espacio que me molesta A ver, fuera a todos Fuera, fuera Hop, hop Hop Esto, tener que desembrarlo así Es un rollo Porque caes entre medio y ya no se desiembra A ver, venga, vamos a... Quitando campos de cultivo Con sphinx Parte 1 Salta la baldosa ¡Meh! Cachi en la mar Es más fácil hacer así De mucho, ¿eh? Que no ir ahí pegando saltitos como un tonto ¡Uy, Dios! Quita una antorcha Voy poniendo esto ¡Uy! Que se ven los cimientos de mi casa No están en reglamento No están de acuerdo al reglamento de cimientos minecraftianos Voy a quitar esto Y lo ponemos aquí Va, a ver Ya hemos quitado de los campos de cultivo Y creo que lo voy a hacer por aquí Hay una cueva, tío Es que va a ir una... ¡Meh! No tengo ninguna zona que sea así plana, ¿no? Bueno, aquí podría... Es que... ¿Qué hace unos... ¿Qué hace un de ese cultivo? Que quede chulo que digas ¡Ostras! Mira cómo mola Que vamos, que si no lo hago ahora Tampoco pasa nada De entrada vamos a ir a buscar un sitio Donde hacer la zona de cofres Porque eso me preocupa bastante El tema de no tener zona de cofres Ahí ya hemos quedado Queda demasiado estrecho Para hacer una zona de cofres Haremos la de encantamientos O algo así Así que... Este árbol de aquí me molesta un poco Pero bueno Le perdonaremos la vida Vamos a ver aquí entro esto Que no me sirve para nada La nieve Unas paladuelas La caña de azúcar Ya la recogeré Vamos a ver el último sitio Que es la de esta de la bruja Me voy a echar un momento Aquí un vistacillo Es que por aquí no hay nada De nada ¡No! ¡Pata liebre! ¡Fuegan por el disco! ¡Eh, eh! ¡Tú! ¡Suéltame! Está petado de bichos de estos Me voy a hacer un monedero Con fuerza a miel ¡Oh! ¿Qué se puede hacer con esto? ¡Oh! A la madura de reptil Espérate Espérate Vamos a hacer una cacería aquí Como está ordenado ¡Oh! ¡No me digas! ¿Será cierto? ¡Hombre! Un caballete fantasma de esos Un caballete esqueleto ¡No! ¡Tragón de incómodo! ¡Tragón de incómodo! ¡Caca! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso es caca! ¡Eh! Mira, árbol es de caucho ¡Eh! ¡Pinar! Esto es un ciprese O algo así Viene a ser un ciprese Creo Casi me como un dragón de komodo Mira Grove Mira, interesante Joder, que montas de árboles de estos de caucho Un topo Muere, topo Muere Froncillas Pollos Mira, ahí está el bioma ese apetepórico de... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí! Dios existe. Ha escuchado mis plegarias. River Kane. ¡Sí! Esto lo necesitaba para hacer una cosa de... ¡Bien! ¡Pana liebre! De... Lars Magica. ¡Yos que grande es este, no! ¡Ahí otro! A ver si me dan para hacer... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Yos que grande! ¡Y pasión, no! Ahí está la... Casa de la Bruja. Ahí está el teleporter. Ahí hay más bichos de esos. ¿Sendrá alguna propiedad especial la armadura de esto? ¡Ay! ¡Hay un dragoncete de cómodo! ¡Pero madre mía! ¡Lol! 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 ¡Que son muy grandes! ¡No! 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 ¡Tú! ¡Quietos! ¡Comm! ¡Ay! ¡No! ¡Metí un mordisco! ¡No! ¡ ¡Me ha metí un mordisco! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Ah! Oh, ya, ya está. A ver. Como aguantan, ¿no? Ya puede ser buena armadura, me cago en la leche. Pues parece que no hay más. Hmm, bonitos biomas, esto para mí. Oh, loros. Unos loros. Bueno, vale, ya he matado un par de estos. Y no estoy cumpliendo lo que quería hacer. Es que me disperso. ¿Puedo hacerme el peto? Uh, Dios mío, qué lagazo. El peto de reptil. A ver qué tal va. Oh. ¿Y si me hago casquete también? Maravilloso. A ver. Ay, ay. No les tengo que iría. Aquí. Este es el bioma ese de hielo. ¿Qué es lo que me he dicho de hacer? Dios, no me fastidies. No tengo cama. Bueno, vamos a jugárnosla en la noche, ¿no? ¿Qué puede pasar malo? Nada malo puede pasar. Vamos a ver. La cosa sería... ¿Qué es eso? What kind of black magic is this? ¿Qué es esto? Piedra lunar. ¿Piedra lunar? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Sabes? A lo mejor es algo ahí que dices... Dios, es súper bueno. Es decir que ha caído una piedra lunar aquí. Como en Pokémon. Vamos a buscar un Clefairy y lo hacemos evolucionar. Ok, no. Había pensado en hacer la zona de cofres allá arriba, pero es que... Uf. Yo creo que no me voy a complicar la vida con la zona de cofres. Igual simplemente cojo materiales y las... Es que... Tampoco tengo muy claro cómo hacer el diseño. Vamos al teletransportador. Es que no estoy haciendo nada. Estoy aquí perdiendo el tiempo. I am wasting my time. Debería empezar a hacer cosas más útiles como yo que sé. Construirme unos campos de cultivo. Hacerme la zona de cofres como Dios manda. Con sus sistemas de raíles. Hay luz ahí. O sea que lo he investigado. Aquí el caña de azúcar que me voy a llevar. Es un pozo de lava como una catedral. ¡Wow! Mola. Vámonos. ¡Ay! Dios, que me he caído. Vámonos pa' arriba. Es que me olvido de que para ir a... Ah, es un end. Para investigar debería llevar siempre un teletransportador de estos encima. ¡Meh! Porque si no hay un teletransportador encima, ¿qué pasa? Pues que me puedo ir al quinto pino y luego no sé cómo volver. ¡Hop! 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 ¡Creeper! ¡Quietecitos, eh! ¡A mí me dejáis en paz! A ver, ¿podré dormir? ¡Bien! ¡Uy Dios, qué escrito! A ver. ¡Haz mágica, please! Dame eso. ¡Give me that book! ¿Qué se podía hacer? ¡Ay, Dios! Con lo que he pillado. Oculus. ¡Ah, la mesa de inscripción! Hay tu papel y dos de estos. Papel... Tengo por aquí caña de azúcar, ¿no? ¡Ajá! Me voy a convertirla en papel rápidamente. Te voy a poder hacer esto, esto y esto. Vale, perfecto. Ya tengo eso. Dice... A ver. Atrás. Para aquí. A ver, la organización es... Bueno, es una obligación para cualquier mago que quiera ser... Porque quiera tener algún tipo de renombre, ¿no? Usando esta mesa... Junto con una mesa... Junto con un libro al que puedas escribir, puedes comprobar hechizos de increíble poder. Vale. Necesito... Madera... Losas de madera, losas... Una pluma y una antorcha. Losas de madera... No tengo madera virgen. Sí, sí, sí que tengo. Mara de robos. Losa por aquí. Losa. ¡Ah, qué listo soy, tío! ¿Dónde hay plumas? Aquí hay plumas. ¿Tengo antorchas? Sí. Entonces iba. Antorcha. Pergamino... Pluma... Losas... Esto y esto. ¡Wow! ¡Mesas inscripciones! Altar de crafteo. Vale. Esto es una parte de otra estructura. Lectern. Para guardar... Esto es para guardar libros, compendios y todo eso. Vale. Entonces vamos a hacerlo ya. Ay, Dios. Esto... Esto aquí... Me ocupa un espacio importante. Vamos a ver esto aquí. Vamos a ver que hay entre cosas que no me hacen falta así de primeras. Vamos a ver también esto. ¿No era así? A lo mejor era con dos. A lo mejor en vez de ir así tenía que ir... No, debería dar igual, pero bueno. Este... ¡Wow! En algo me estoy equivocando. ¡Ah! Que soy antes con una en medio. ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Ahora tengo el lectern. Muro mágico. No sirve para nada. Emisor de partículas. Estructuras. Apariencias. Ítems. Mecánicas. ¡Uf! Esto... ¡Ojo! ¡Altar de crafteo! ¡Uf! Tengo que construir esto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Cuidado! Muro mágico a los latos. ¡Joder! ¡Diamante! ¡Esmeralda! ¡Claro que sí! Bloque de luna. ¡Madre mía! Esto no lo puedo construir aún ni queriendo, ¿sabes? Bueno, hasta aquí sí que puedo. Vamos a ver. Vamos a matar aquí en todas estas cosas que acabo de hacer. ¡Puf! No me queda ni nada de ars mágica, ¿eh? Sinceramente. ¡Ay! ¡Ay! ¿Vamos que...? ¿Quiero dejar ahí? O sea, la moonstone la voy a guardar aquí también. Ya lo sé. No estoy haciendo ningún tipo de orden ni nada. Estoy metiendo las cosas ahí a punto y ya está. ¡Ah! ¡Dios mío! Me estoy cambiando más sin espacio. No, sin espacio, sin carbón. Perdón. Vamos a bajar por aquí. Es que queda un poco. Es que hay carbón para pillar. I need that. Necesito carbón, tío. Porque me lo estoy gastando y no lo repongo. Pues nada, mi objetivo tiene que ser conseguir bloques de esmeralda, de diamante o de moonstone. Algo de eso. O hacer el básico de altar de gasteo ese. Pero... ¡Puf! No sé, me mola el de cuarzo. Es que necesito moonstone. Eso es difícil de conseguir. Vamos a recolocar esto. Ahí estamos. Aquí abajo está... Eso fuera. Aquí está el spawner. Mira, botas. Quieren un cubo de agua, un rubí, pólvora, etc. A ver. Te voy a montar una cosa. ¿Cómo era? ¿Cuarri, no? No. ¿Cómo era? Es que hay una cosa que me gustaría construir. No sé cómo era. Cantera nuera. Ah, ¿cómo se llama, güey? No me acuerdo lo que se llama. Bueno, da igual. Tomando pocos tiros por ahora. Uf. Más carbón, please. Quiero intentar no hacer muchos cortes tampoco en esta serie. No sé. Que quede todo. Aunque algunas partes van a ser aburridillas. Pero bueno. Tengo que mirarme bien todo lo de las mágicas. Porque es que se me han desbloqueado una cantidad de cosas. Que madre mía. Y quiero hacerme algún hechizo, tío. Quiero tirar hechizos ahí súper épicos. A ver. Aquí... Esto lo he investigado ya. O sea, aquí está todo investigado. Tipirip, tipirip, tipi. ¡Ay, mierda! Vamos a craftearnos. No hay flores rojas por aquí, ¿verdad? Igual tengo algunas. Por aquí entro en algún baúl o algo. Nada, nada. Aquí. Bien, 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 bien. Quiero craftearme... Vamos a hacer la H... ¡Ay Dios! Para hacer el... ¿Cómo era lo otro? Ya no me acuerdo, tío. Hace tanto que no crafteo uno. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y esto cómo se hacía? Vale, arresto... Vale, 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 vale. ¡Ah! Lo he puesto en ventana a mí. ¿Qué? Opciones... ¡Eh! ¡Fallo técnico! A ver, necesito redstone. Tengo aquí redstone... Vamos a hacer unas antorchicas... Vamos a hacer unas cuatro antorchas. Y ahora era... Así... Así... Y después hierro, 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 hierro... ¡Ah, espera! Y... ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Ahora ponemos el staff en medio... Arriba de este... Y abajo de esto. Hacemos así de transportadores rojos... Y vamos a hacer un de transportadores rojos. ¡Claro! Así no todos son azules, tío. Que están narices de tener de transportadores azules. Que a mí me encanta el azul, ¿sabes? Pero... Yo que sé. Un poco de variedad. Por favor. Sí, este episodio estoy poniendo bastante el tiempo, la verdad. Este llevaba la mina, ¿verdad? Este llevaba la mina, ¿verdad? Este llevaba aquí. Vale, pues... Creo que vamos a salir desde aquí... Y a ver si encuentro... Algo así interesante que diga, ¿eh? Espérate... No seamos tontos, please. ¡Aaah! Estoy torpísimo. A ver... ¿Este cuál es? Frecuencia 5. Vamos a poder... Al otro lado... Frecuencia... Eh... Vamos a seguir este lado. Frecuencia... 6. Vale, vámonos para abajo. A ver... Vamos a tirar... Eh... Yo que sé... Hacia allí mismo, si total... Juré que aquí... Si yo vine por este lado, así que... Debería de irme para allá. ¡Corre! ¡Ay Dios! Se está haciendo de noche, pero me da igual... ¡Me da igual! ¡Me la voy a jugar! Necesitaría encontrar vacas para sacar... Para sacar... Cuero... Y hacer... ¡Ostras! ¡Oh! ¡Hop! 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 Vamos a ver qué hay por aquí... A ver si por la noche me salga algún Enderman o algo de eso... Estaría bastante bien... ¡Oh! ¡Una... Serpiente roja! Tenemos aquí un... Bosque... Una zona así... Rara... Arbolada... Mira... Cebras... ¡Oh! Un lobete... Son más malos... ¡Ole! ¡Oh! Mira... El pato nadador... ¡Hola! Y el... Un árbol volador... Madre mía... Un árbol volante... Un potrillo... Un potrillo... ¡Ay! Qué mono... Lo que me recuerda que podría ir al Nether y esas cosas... ¿Sabes? Que también tengo cosas que hacer allí... ¡Ay! Pero es que... O sea... El problema que tengo cuando juego con mods... Es que tengo tantas cosas que hacer... Que... Me abruma... La cantidad de cosas que hay por hacer... ¡Oh! Un señor End... Un pato... Me... A ver si por aquí hay algo interesante... Yo qué sé... Un esqueleto... Ostras... Un troll de fuego... Y uno normal... ¡Sí! ¡Claro! ¿Y qué más? ¡Qué bueno! Este país me ha metido... El enano... Hay escorpiones allí... Pero... ¡Puff! Con los trolls... No me quiero meter... Mira... Zanahoria salvajes... ¡Ay Dios! Mucha protección no es que me dé esta armadura de reptil, eh... Ya me loco... Me quitan muchísima vida cada torta que me pega... Cuando digo muchísima es demasiada... Y cuando digo demasiada es... Es... Eh... Mira... Dos Ends... ¡Hola! ¡Jope! Estas montañacas siempre me llaman la atención... Estoy en Mur... ¡Uff! Pensaba que no llegaba, eh... Aquí está el crack... Esa montaña súper épica... ¡Jop! 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 Vamos para arriba... A ver si hubiera algo por aquí interesante... Zombies, cabras, caballos, un tagón de komodo que me quiere morder, mira tortugas, un agujero, un león, una leona mejor dicho. ¿Esto que es otro pantano o qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Se vio más nuevo para mí. ¡Oh! Se me ha roto la espada. Perfecto. ¡Que, que, 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 que! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Anda! ¡Eh! Arena roja, ¿qué te parece? Hombre, es lobo Ostras, hay un montón de Enderman No me voy a pegar con los Enderman Porque es que me lo veo Me van a matar Y no me interesa Ya me pegaré con ellos en otro momento Oh, un escorpión Eso tengo que cazarlo Porque me pueden dar Para hacer una armadura super épica Hola Me ha picado Que mala gente Oh Dios, se me ha roto No, no, no Corre, corre Forrest A los planos de hielo LOL, estoy en el polo LOL ¿Qué narices? What the fuck is that shit? Oh mira, me ha dado un Oh mira Si yo para hacer una espada Con la espada de diamante ¿Sabes? Casi nada Oye, este bioma es así como muy exclusivo ¿No? Vámonos de aquí Que no, no, no ¿Sabéis qué? Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Ahora que hemos encontrado este bioma Raro donde os haya Pero que no sirve Preparar una puñeta Y a ver si en el siguiente Consigo algo más útil Y hago algo que sirva para Para alguna cosa Que no se hace el tonto por el mundo Así que nada Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!